¿Para dónde iría una embarazada que está muy, muy enfadada y apenada? ¿Alguna sugerencia? A ver, yo iría por Tixa, pero... ¿Alejado de la sociedad? ¿Cuál es el punto más alejado de la sociedad aquí? ¿México? No creo que haya ido a México. Si va a México es... Es que si va a México se la puede encargar, Henry. Pues vamos, pues. Vale, de hecho... Finn y ellos van al puente. Claro. ¡Eh! Tiros. Tiros. Armas en alto. Sonaron por aquí, ¿no? Vale. Eh... Saca... Saca lo que tengas. Por si acaso. ¡No! ¡Me cago en Dios! A ver, el lago este es precioso. No te digo yo que no, pero... Quiero salir. Y a ver... Eh... Me puedo llamar a Tara. La está ordenando que me siga desde lejos. Eh... Era su puma, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pantera, pero... Ah, bueno, sí, pantera. Es que no me ha acordado. Sí, a ver, teóricamente me lo vendieron como un puma, pero... Ajá. Hay un cabello que está ahí al fondo. ¿Dónde? Un pub... Un... Un bushino. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Eh? No sé qué camino he tomado. Me cago en dios. Vale, yo por aquí y tú por el otro lado. Vale. En mi defensa iré, que te he visto antes. Pero es que me gusta mucho hacer persecuciones. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Henry, ¿tú? Tú me dices, si quieres, yo me alejo, me voy al otro lado de la playa, ahí se da ahí al fondo, y os dejo hablando. Pero si hago eso, quiero que me prometas que no vas a irte. Si lo que necesitas es coger e irte un momento de la conversación, ¿vale? Porque te has alterado, te has agobiado, si quieres, o te vas al otro lado de la playa, o te vienes a donde estoy yo y Tara. Eso ya es cosa tuya. Pero no te vas. Porque tenéis una pareja, sois una pareja preciosa, tenéis un matrimonio muy bonito por delante y una familia que forman. Y huir de ello, y huir de lo que tengáis que hablar y solucionar entre los dos, no va a ayudarte. Va a hacerte más daño. ¿Entiendes? Vale. Vámonos. Tú te vienes conmigo. Os dejo hablando. Eh, vale. ¿Eh? No, 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 sí, sí, sí. Gracias. Vale. Vale. ¿Entre? ¿He hecho algo? ¿Por qué has dicho... Entre? Joder, pensaba que era cosa mía. Vale, escúchame. Eh, sé que no quieres hablar, ¿vale? Yo... Lo que quiero es... Tratarte esas heridas ahora, ¿vale? No quiero que se infecten. Ya, ya, no lo hagas por mí, hazlo por... ¿Ya sabes? Escúchame, quiero formar una familia contigo, ¿vale? Y no me perdonaría si... Si pasase algo. Así que... Si... Si quieres... Marchar, lo entiendo. Pero por favor... Déjate tratar. He venido lo más rápido que he podido. Y he mandado al resto prácticamente a México. Para que no tengas problema con... Ya sabes. Estaban todos con nosotros. Y los he mandado para allá. No van a molestar por un largo tiempo. Sé que lo estás, ¿vale? Pero... Entiéndelo. Si eso se infecta. Ya está. Y hazme caso, no quiero. Y sé que tú tampoco. Así que déjame, aunque sea, revisarte. Ya no tratarte, sino revisar. Que todo vaya bien. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Acá te vino. No quieres para nada que nadie esté contigo ahora mismo. Ni siquiera yo. Lo sabía. Escúchame. Te... Da igual como si estamos una semana bajando por todos los sitios, pero... Estaré callado. Déjame ir contigo aunque sea. Sé que no debería, pero... También me... Me dijeron... Todo, ¿vale? Y lo que escuchaste tú iba continuado con... Hasta que Henry se presente aquí. Y... Le ofrece... Le hice... Lo del casamiento. Lo sé. Lo sé. Lo sé. No justifica absolutamente... Nada. De hecho me enfadó hasta a mí.